Desde la redacción de Anticipos les damos la bienvenida a esta edición de Noticias en Cuarentena. Mi nombre es Santiago Alonso y hoy nos vamos a ir a la localidad de Casterat, puntualmente en el partido de Morón, donde allí el intendente municipal Lucas Gui recorrió una posta de vacunación, donde detalló que tienen más camas y más personal para combatir el coronavirus. Estamos en una posta sanitaria, en este caso aquí en la Plaza de los Inmigrantes. Ya son más de 200 vecinos y vecinas que en este punto, en esta mañana, hemos logrado vacunar. Esto además se complementa con lo que venimos haciendo desde los centros de atención primaria de la salud. Venimos adquiriendo permanentemente los lotes de vacunas para que en todos los centros puedan estar abastecidos y dar respuesta a demanda. Una demanda que lógicamente ha crecido, pero que progresivamente vamos a llegar al conjunto de las familias, al conjunto de la comunidad de nuestra ciudad. Y que esto además se complementa con lo que venimos haciendo en materia de fortalecimiento del sistema sanitario. Hoy tenemos más camas críticas, tenemos más dotación de personal, tenemos los insumos necesarios para atender los requerimientos de esta emergencia. Lo que pedimos hoy más que nunca, mantengamos el aislamiento, mantengamos esta cuarentena que evidentemente está dando buenos resultados y que nos tiene que permitir dar las mejores respuestas posibles. Más información las 24 horas en diarioanticipos.com Anticipos no duerme, descansa.